Sí, Edmira, gracias a Dios, ha ido mejorando la realidad que se vive respecto al COVID en nuestra diócesis y en el Estado. Y el diario oficial ya ha dado algunos cambios. Entre ellos tenemos que vamos a poder recibir el 75% del aforo en los templos. Aclaro, sigue obligatorio la sana distancia. Sigue obligatorio el uso de cubrebocas. Nadie puede entrar a los templos sin cubrebocas. Sigue la revisión de tapete, de gel, de temperatura. Pero sobre todo sigue el no bajar la guardia para todos nosotros. Ya podemos celebrar las misas todos los días de la semana con un aforo del 75%, repito. Y todas las parroquias ya estamos autorizadas para despacio ir invitando a la gente para que participe ya de la misa presencial, que puedan asistir. Y sobre todo que vayamos con una nueva normalidad, volviendo a nuestras habituales ocupaciones, con todas las precauciones del mundo. Pero sobre todo y ante todo, previendo la salud. No marca nada. El decreto lo que dice es que no podemos tener aglomeraciones en las reuniones religiosas. Entonces, por ello, lo más preferible es esperar aún más todavía. No es nada que esté en el decreto. Simplemente evitar que haya aglomeraciones. Y tratar de cuidar, sobre todo, a los niños. Yo creo que grupos pequeñitos, no de niños, pero sí de adultos, sí pueden congregarse. Dependiendo ya de la realidad de las instalaciones de cada parroquia.